En el año de 1981 se celebró en la Ciudad de México el segundo coloquio latinoamericano de fotografía. Lo precedía el primer coloquio latinoamericano de fotografía que fue convocado en 1977 para realizarse en la primavera del 78. En aquel momento se hicieron dos libros por separado. Un libro que contenía las imágenes de la selección, porque hay que recordar que todo esto fue por convocatoria abierta. Y otro libro con las ponencias. Dado el éxito obtenido, que de verdad todo el mundo lo comenta, todos los que lo vivimos y que seguimos en esta tierra, y aún los que ya murieron siempre lo anotaron, fue un éxito inusitado. Es como de esas situaciones que uno espera, pero que no sabe que van a pasar. Fue bajo una idea de Pedro Meyer. Su esposa en ese momento, la gran historiadora Eugenia Meyer y él, fueron quienes armaron, quienes concibieron todas estas jornadas. Marucha decía que periódicos y publicaciones tan importantes en Estados Unidos como el libro del año de Time Life, Art in America, After Image, Popular Photography. Hicieron eco de todas estas situaciones y realidades y ella termina diciendo, so pena de parecer desinformados. Quizás no les agradaba tanto, pero preferían y prefirieron publicarlo en sus diferentes medios a parecer desinformados o que se estaban quedando atrás. El máximo foro de las artes en nuestro país es el Palacio de las Bellas Artes. El Instituto Nacional de Bellas Artes, a este grupo independiente, a esta asociación civil, que es el Consejo Mexicano de Fotografía, le otorga la totalidad de las salas y su sala de conferencia para que se realicen en conjunto la muestra latinoamericana y propiamente las celebraciones y las tareas del segundo coloquio. El gran escritor y el gran pensador mexicano Carlos Monsiváis, que sí tenía él un mayor conocimiento que prácticamente todos los escritores mexicanos sobre la fotografía, siempre tuvo un gran gusto, pero un gusto que instrumentaba también a través del conocimiento, la información, la indagación. Él era desde aquel momento ya el escritor favorito para prologar o para presentar ya sea catálogos o libros. Entonces viene de esa tradición y también en una segunda o en una primera también a la par de importancia es el espaldarazo, la atención que hace un fotógrafo que puede brindar el estar apadrinado, apoyado por un gran escritor. Hay que recordar que venimos de una fascinación latinoamericanista de toda América Latina por el proceso cubano y que los grandes fotógrafos Mario García Aya, Mayito y Mario Eugenia Aya, Marucha, eran amigos personales de don Gabriel García Márquez. Yo formaba parte del grupo fotógrafos independientes que lo creó Adolfo Patiño, que se firmaba Adolfo Fotógrafo. Adolfo Fotógrafo, bueno, entre otras cosas, somos hermanos, pero como Adolfo de una manera muy temprana inició en las artes, él inició en el 74 en las artes a la edad de 19 años y de repente por un trabajo tan prolífico que hizo y una cantidad de propuestas tan talentosas, y él era un hombre muy joven cuando ya estaba, como ahora se dice, ya estaba como un joven icónico. La exposición la celebramos poco antes del coloquio, en septiembre del 80, que se llamó La muerte del maguey, casi un homenaje. Y en algún momento se entendió que era algo en contra de Álvarez Bravo. No, nosotros fuimos amigos y grandes admiradores de Álvarez Bravo. Era realmente una crítica y un cuestionamiento a lo que coloquialmente se le llamaba, o le decíamos en aquel momento, los hijos de don Manuel, que eran fotógrafos muy jóvenes, pero que seguían exactamente los mismos pasos iconográficos y técnicos de don Manuel, que había muchos otros jóvenes que no seguíamos esas líneas. Digamos que la joven que sigue, y que no era en un momento dado una mujer tan jovencita en ese momento, era una mujer de más de 30 años, era Graciela Iturbide. Es la que sigue ciertos lineamientos de don Manuel, pero que los enriquece y los potencia de una manera muy superlativa, incluso desde aquel momento. Pero en aquellos años, final de los 70, los llamados o nombrados hijos de don Manuel, eran casi plagios. Entonces, bueno, yo venía del Grupo Fotógrafos Independientes, que teníamos divergencias con el Consejo Mexicano de Fotografía. Entonces, bueno, hubo un acercamiento grande de trabajo ya. Entonces, incluso nos dijeron, las puertas están aquí abiertas para ustedes y para quien fuera. Y tres miembros de los seis del Grupo Fotógrafos Independientes, nos integramos muy rápidamente. Sí, el ponente fue Luis Carlos Bernal. Y los comentaristas fuimos Víctor Muñoz, en ese momento ya profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, y uno de los miembros de uno de los grupos más importantes de performance y, ante todo, de instalación que se ha dado en México, que es el Grupo Proceso Pentágono. Entonces, yo lo que me acuerdo, y todavía en la memoria lo retengo y lo menciono, es que cuando Luis Carlos Bernal habla de que en ese momento, Luis Carlos Bernal, chicano, méxico-americano, de sangre mexicana, pero él ha nacido y educado y trabajando en el estado fronterizo de Arizona, Estados Unidos. Él habla que una reciente encuesta de finales de los 80, hay, no sé, una, ahí está el dato, una barbaridad de, no sé cuántos, miles, miles de estudiantes de fotografía en las universidades. Entonces, bueno, eso en principio era, fue el punto de partida para hablar, porque decíamos que todavía en México no había la, no existía la profesionalización de la carrera de fotógrafo, pero hoy día la fotografía prácticamente no cuesta nada. Pero el asunto, digo que sí es muy contrastante, porque en aquel momento había toda una dirección, toda una cosmogonía, una filosofía de la imagen que se estaba, ¿cómo se llama?, predicando, por decirlo de esta manera, a través de, es en los tiempos que prevalece como una arma de liberación, un arma de concientización, un vehículo de educación. Y hoy día, bueno, es ante todo un vehículo de divertimiento. Y en un mar, de verdad, en un mar, un océano, en una vía láctea de imágenes, pues es muy fácil perderse. Todos los eventos quedan marcados por algo. Y ese coloquio queda marcado, ante todo entre los asistentes y un poco la crónica, pero ya se desdibujado mucho, pero hay que revisarlo, por la gran polémica, la gran, única gran polémica. Hubo muchas pequeñas, digamos, algunas un poco superficiales, otra con cierta sustancia, pero la gran polémica fue la protagonizada por Sarafacio. Sarafacio, de una manera un poco velada, en el texto, justifica los regímenes totalitarios y castrenses. Esto de los gorilatos que sufren, que sufrieron millones los de, en América, en Sudamérica. Y parecía una, lo redacto de una manera ambigua, pero cuando ella da lectura, sus gesticulaciones y todo, no dan posibilidad a una equivocación. Y cuando ella, arriba en la mesa, se le comienza a preguntar que si, sobre esa posible ambigüedad, no. Ella es muy tajante, ella es muy clara, muy abierta, diciendo que ella defiende los regímenes de los militares. Que nadie, como decimos, en su sano juicio, podía decir eso. Entonces, ella trató de justificarlo, trató de dar sus razones desde adentro, pero fue, te puede decir, casi un abucheo generalizado. Y además tomaron la palabra a varias personas, particularmente quien hizo una oratoria de mucha lucidez y muy enérgica, y obviamente cuestionándola, fue Miguel Ehrenberg. Que, bueno, él es hermano de Felipe, un artista visual también. Pero si varios habían, es que nos rebasó, nos sorprendió. Estábamos como, como de que, no, nosotros tenemos que estar equivocados. Creo que no estamos escuchando esto. Son esas cosas que, entra la negación. O de, a ver, a ver, a lo mejor esta mujer está muy nerviosa, confundida, pero no había la posibilidad. Entonces hubo tres, cuatro comentarios ahí. Ella continuaba, pero fue Miguel Ehrenberg que se pone al frente y que realmente es el que amalgama todos los sentimientos, todas las opiniones, todas las ideas que teníamos. Y entonces realmente sí que la hace, la hace trizas en una palabra. Y cómo se merecía ella. De repente. Y además ella no recula. Ella no echa marcha atrás, no modula. Ella dice tres o cuatro frases también muy lapidantes. Y ella prácticamente en una posición muy altiva, no echa marcha atrás. Ella daba un taller que se llamó autoeditando libros fotográficos. Muchos asistentes del taller cancelaron su inscripción. Y el asistente de ella también dijo, yo no puedo estar trabajando con una mujer que se, que apoya a los gorilas militares. Entonces, bueno, pues yo de repente puedo tener mi carácter, pero también puedo tener mucha, este, ¿cómo se llama? Mucha paciencia. Entonces me dijeron, Armando, tú la asiste. Le digo, sí, con mucho gusto. Entonces yo esos tres días de taller, la asistí. No, no entramos en diálogo. Había que tener un ambiente concordia. Había inscritos. Y te puedo decir que fue un taller de primera línea. Y yo como autor estoy desde hace dos, poco más de dos años, en un proyecto de largo aliento. Como hacía muchos años no lo encaraba. Que el título lo dice, es muy claro. Se llama Vaqueros Gay México. Me explico un par de frases. Son ante todo hombres maduros. La gran mayoría hombres de 40 años y más, de diferentes estados de la república, mayormente los estados del norte del país, que tienen mucho contacto o más contacto con Estados Unidos y que son más conservadores. Entonces son hombres muy masculinos, muy varoniles, incluso de gran belleza, muchos de ellos. Pero que, digamos, no se siente identificado con otros núcleos de hombres gay. Obviamente para nada con los travestis, con los transgénero, para nada con los jóvenes, ya no son jóvenes. Un grupo muy importante o tribus, como se les ha dado de llamar, es el grupo de los osos. Muchos de ellos no son gorditos. Pueden ser velludos, con vello facial, pero no son gorditos. Entonces algo que han tenido dentro de sus tradiciones, dentro de sus costumbres, es vestirse como cowboy, como vaquero, como ranchero, decimos en México. Y entonces eso tradicionalmente son vestimentas muy masculinas. Vestimentas que acentúan la hombría, la virilidad. Entonces son hombres mexicanos de muy diferentes estratos, incluso, y también ante todo profesiones. Desde personas de profesiones, perdón, de laboralidad no profesional, hasta profesionales como médicos, maestros, contadores, pero que les gusta mucho esta vestimenta. Se hacen fiestas, hacen fiestas, reuniones absolutamente abiertas, públicas, y además prácticamente cualquiera puede tomarle fotografía. Entonces ha sido un proceso muy interesante de ellos para salir del clóset. Entonces estoy trabajando en esta serie dentro de poco más de un mes. Ahora que vaya a Uruguay con ustedes, ya les llevaré el catálogo de la primera exposición individual que haré de un... Bueno, tengo un programa de trabajo como de seis o siete exposiciones, pequeñas exposiciones individuales, que dentro de dos o tres años coronen con una selección de lo mejor, de lo producido durante cinco o seis años, y un libro grande. ¡Gracias!